¡Con cariño! ¡Te canta Elizabeth Figueroa! ¡Vamos ahora! Ayer por la tarde no te conocí, horas de la noche era muy oscura Ahora que te veo yo me enamoré, de tus lindos ojitos que ya me miraron Doblan las campanas tristes para ti, tal vez algún día doblarán por mí Esos tus ojitos que ya me miraron, tal vez algún día llorarán por mí Me cautivaste con tu tierna mirada y despertaste en mí la ilusión más grande del amor Nosotros mayores, Elizabeth Figueroa, ¡mejor canta! Ayer por la tarde no te conocí, horas de la noche era muy oscura Ahora que te veo yo me enamoré, de tus lindos ojitos que ayer me miraron Doblan las campanas tristes para ti, tal vez algún día doblarán por mí Esos tus ojitos que ya me miraron, tal vez algún día llorarán por mí Teno mi, teno mi, cuya naquí, teno mi, teno mi, wayu naquí Teno mi, teno mi, wayu naquí, wayu wakancho, kemye naquí, patrí, alán chusok shi naquí ¡Ahora, pues ahora! ¡Ahora sí a bailar a gozarme! Y ha armado la barana, barana en cachina Nuestro Chimaichi Con los innovadores de los Chimaichi, por supuesto ¡Vamos, Huguito Jaramillo! Con Cito Villanueva Con Bermúdez Cinemaster Studios ¡Qué tal Rodríz! ¡Vamos! ¡Elizabeth Figueroa! ¡Tulle, pelle! ¡Para lo covilio Álvarez! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Qué tal! 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 Gracias por ver el video.